Hola vehementes de la gestión de empresas. ¿Qué ocurre cuando modificamos el método de costeo a una categoría de productos en nuestro ERP Odoo? Como es conocido por nosotros, porque somos seguidores de este canal, si no, suscríbete, activa la campanita y no te pierdes de nuestro contenido. En Odoo hay tres métodos de costeo para la evaluación de los productos almacenables, los productos por los que se controla stock. Estos son el método estándar, el método promedio y el método TIFO o PEPS, o primeros en entrar y primeros en salir. Estos tres métodos uno los selecciona de preferencia al inicio, uno decide por la naturaleza sus productos, cuál de estos métodos es el más apropiado y escoge uno y a partir de ahí empieza a utilizar Odoo con ese método. Pero puede pasar que en el camino, en el uso, te das cuenta de que quizás escogiste el método de costeo equivocado. ¿Qué hacer para corregirlo? ¿Cuál es el efecto que esa corrección tiene? O, siquiera tiene corrección, de repente ya no hay nada más que hacer. Vamos a revisar todo eso en este vídeo, pero antes suscríbete al canal, comparte el contenido y empecemos. Pero antes de empezar con el vídeo, no te olvides suscribirte, que un 73% no lo está. De esta manera no te perderás el contenido que subimos. Es importante que nos sigas en Discord porque así te avisa, no te pierdes nada en nuestro contenido y en nuestro Telegram. De igual manera Telegram avisa, así que síguenos en Discord, en Telegram, donde centralizamos todas nuestras comunicaciones. Telegram es un canal, de modo que ahí vas a recibir información, las notificaciones, sobre todo el contenido que publicamos. Y en Discord es una comunidad. Son principalmente canales donde podemos interactuar con la comunidad, cosa que no podemos hacer en Telegram. Aquí sí tenemos salones de chat y de conversación, de chat general, donde podemos participar con la comunidad. Aquí estoy en una base de Odoo, pero aunque es Enterprise y es la última versión de Odoo, lo que te voy a explicar aplica realmente para cualquier versión de Odoo. Vamos a hacer esto lo más didáctico, ameno posible. Revisemos primero nuestro producto. Acá tenemos, por ejemplo, este auricular Gamer. Tengo en stock cierta cantidad de productos. Ya tengo un coste que Odoo, recordemos, nos calcula en automático. Ya este coste está actualizado de acuerdo al método de costeo que escogí desde un inicio. ¿Cómo funciona cada método de costeo? ¿En qué consiste cada uno? Ya tenemos videos sobre eso. Así que te invito a que te suscribas, actives la campanita, y así te vas a mantener actualizado y no te pierdes cuando hacemos contenido un poquito más avanzado. Suscríbete. Aquí, en esta categoría, tenemos el método promedio, que es el que inicialmente habíamos configurado. ¿Algo de sum extra? No, ya estamos 150%. Es suficiente. Inicialmente estaba con ese método de costeo. ¿Qué significa? Que este coste que me muestra aquí en este momento Odoo para este producto, está asociado o se ha calculado a través del método de costeo promedio, que es el que esta categoría tiene configurado. Y de igual manera, todos los productos que formen parte de esta categoría. ¿Cómo puedo ver rápidamente los productos por categoría? Muy fácil. Puedo entrar a la categoría y ahí veo todos los productos que pertenecen a esa categoría. ¿No? Otra manera es, directamente desde nuestros productos, lo puedo agrupar por categoría de producto. Y también lo tengo. Estos 97 tienen este coste unitario en este momento. Esto Odoo ya sabemos que nos lo actualizó en tiempo real. De igual manera, si ingresamos al reporte de inventario, podemos verificar que estas unidades que están en esta ubicación, recuerden que podemos manejar múltiples ubicaciones en Odoo y aquí podemos consultar por ubicación, por almacén, todo muy detallado. Pero esa totalidad de unidades que tenemos en esta ubicación tienen un valor total de 9.700. Entonces se cumple lo que Odoo me mostraba en la ficha del producto. Rápidamente, en 9.700 entre 97 unidades, un coste actual de 100. Ese es el coste de ese producto. Como estoy manejando el método promedio, Odoo va, si yo compro más unidades, va a actualizarme este coste. Pero, ¿qué pasa si yo quiero de momento, de un momento a otro, cambiarle el coste? El método de coste. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué efectos tiene? ¿Se puede hacer para empezar? Sí se puede hacer. El efecto que vamos a tener es que se hace un borrón y cuenta nueva del coste que veníamos controlando. Es decir, vamos a partir de este coste, que es el coste actual, y vamos a tomar eso como nuestro coste inicial y a partir de este momento en que hagamos el cambio, se empieza a utilizar el nuevo método de costeo. Por ejemplo, mirenlo, vamos a ejemplificarlo porque así es como aprendemos. Este es el método de costeo promedio que tenía y yo lo voy a cambiar a un método PEPS. ¿Qué me dice? Odoo nos alerta y esto es lo que a muchos asusta, porque Odoo te dice, cambiar el método de costo es un cambio importante que repercutirá en tu valoración de inventario. Tiene razón, ¿no? ¿Estás seguro de que deseas efectuar tal cambio? Es decir, te lo permite. Si le doy a aceptar, vamos adelante con el cambio, pero te advierte para que por error no vayas a cometer una modificación que no quieres. En este caso sí que queremos hacer esa modificación. Le doy a aceptar, lo guardo y ya está. Cambié el método. Al parecer no ha ocurrido nada más, pero por detrás ya Odoo hizo sus cálculos pertinentes y ya sabe cuánto es lo que tiene que costar cada cosa. Por ejemplo, vamos a revisar dónde lo vemos. Aquí en nuestro reporte de valorización para este auricular gamer, miren lo que ha hecho Odoo. Me ha retirado de mi stock la totalidad de productos que teníamos a su valor total. Es decir, lo que habíamos consultado hace un momento en nuestro reporte de inventario, todo lo que teníamos en todas nuestras ubicaciones de este producto, lo quitó del stock, lo sacó. Nos quedamos con cero. Pero inmediatamente Odoo ha creado un registro donde reconoce la totalidad de esos productos que ingresan con este nuevo valor. Dirán, pero es el mismo valor. Sí, pero ahora está identificando Odoo que están ingresando con un nuevo método de costeo. Entonces se hace un borrón y cuenta nueva, como les decía, pero partimos con este nuevo inicio, con este nuevo saldo inicial, partimos con el nuevo método de costeo y tomando en cuenta el costo unitario que se tenía registrado en ese momento. ¿Cómo nos afecta esto? Nos afecta porque este ingreso de 97 unidades a 9.700, si estamos utilizando, ¿qué método le pusimos? FIFO o PEPS, me parece. A ver, revisemos. No me acuerdo qué. PEPS le pusimos, ¿no? El FIFO. Entonces, significa, regresamos aquí donde estamos, que estas 97 unidades que están ingresando a un valor de 100 cada una. Vamos a agregar, bueno, aquí está fácil verlo, ¿no? No voy a agregar el coste unitario porque ya lo vemos ahí sencillo. 9.797 unidades, 100 cada una. Estas 97 para Odoo están ingresando a un valor PEPS de 100 la unidad. Significa que si yo compro luego 200, perdón, cierta cantidad de unidades a 200 la unidad, esas nuevas cantidades que ingresen van a entrar a su nuevo valor. Y cuando yo las venda, va a decir, estas 97 van a salir a su valor de 100 y las próximas saldrán, una vez que se consuman estas 97, las próximas saldrán a su valor de 200. Es decir, para Odoo, este ingreso es donde se empieza a controlar el PEPS. No, pero Fernando, ¿por qué lo empieza a controlar acá si hay una historia, no? Esas 97 unidades que yo tenía en stock se originaron porque, mira, primero compré 100, pero cuando las compré tenían ese valor y luego, no, o sea, para llegar al stock que les mostré de 9.700 hubo una serie de operaciones. Pero, Odoo no va a retroceder en todo ese conjunto de operaciones, en toda esa sábana de operaciones para identificar el valor PEPS que debió tener, ¿no? No. No nos hacemos problema. Simplemente se extorna y se ingresa una nueva cantidad y a partir de ahí se toma en cuenta el nuevo método de costeo. ¿Qué quiere decir? Que para este momento que estamos usando el método de valorización de primeros en entrar y primero de salir estas son las primeras que están entrando, ¿no? Al valor que tenía al momento del cambio del método de costeo. Hagamos una prueba para entenderlo mejor. Vamos a comprar auriculares gamer ahora con este nuevo método de costeo. Compramos a cualquiera a este proveedor. Auriculares. ¿Cuántos compramos? 20, ¿les parece? Confirmamos y lo recibimos de una vez. Just. Acabo de recibir 20 unidades a un coste de 100. Lo mismo que nada. Si las actuales valen 100 vamos a recibirlo a 200. Vamos a comprarlo a 200. Tienen que estar alertas y avisarme porque si no más tiempo nos tomamos. Vamos a comprar 20 más de estos auriculares a 200. Ya, para que tenga un valor distinto dado que estamos usando Peps. Recibimos los productos validados. Bien. Ahora, ¿qué va a pasar si yo vendo que tenía 97 117? Voy a vender 117 unidades. ¿Qué creen que pase? ¿A qué costo va a salir? A 100, ¿no? A 100 porque tenía 97 a un valor de 100. Luego compré 20 más. ¿Cuántas tengo? 117 a un valor de 100. Entonces, si vendo esa 117, ¿a qué valor va a salir? A 100. Vendamos. Hagamos la prueba. No me creas. Compruébalo por ti mismo. Vamos a vender ese auricular de 117 unidades al precio que quiera. Lo voy a vender a 500. Recuerden que el precio no tiene nada que ver con el costo. Confirmo. Vamos a, de una vez, entregar para identificar a qué costo salen estas 117 unidades. ¿Dónde lo verificamos? Recuerda, tenemos nuestro reporte de valorización de inventario. Y mira, estas 117 unidades salen a un coste unitario de 100. Bien, pero ¿qué va a pasar si retiro 20 más? O si retiro no 20, que es lo que me queda, ¿no? Solo me quedan 20 unidades. 2. Vendamos 2. ¿A qué costo crees que va a salir? Ya tienes la respuesta, ¿no? Claro. A 200. Vamos a vender esto a 500. Confirmamos. El precio de venta nada tiene que ver con el costo. Y validemos la entrega de esta unidad. 1 estamos vendiendo, está bien. Y vamos a hacer el ejemplo con 2, pero ya le puse 1. Y veamos en inventario qué es lo que Odoo valoriza. Sale una unidad a un coste de 200. Entonces, para Odoo, este ingreso de 97, que fue como que un borrón y cuenta nueva, es su primer ingreso Peps, ¿no? Sin importar la historia que haya habido detrás de eso, porque pueden haber habido muchas compras, muchas salidas que dieron origen a esos 97 que tenían stock cuando cambié el método de costeo, pero, a partir de ese cambio de método de costeo, Odoo considera que esa totalidad de stock que yo tenía ha ingresado, ¿no? Recién es como un ingreso con el coste unitario de ese momento, ¿no? Y a partir de ahí inicia el control de Peps, ¿no? Considerando eso como mis primeras entradas. Pero, ¿qué pasa si esto es al revés? ¿No? Si esto es al revés, ahorita este producto que es Auricular Gamer está utilizando el método Peps y yo lo cambio al método promedio. ¿Podemos hacer eso? ¿Cuál es el efecto que tendría? Seguramente ya lo intuiste, ya lo adivinaste, no, no adivinaste, ya lo dedujiste, porque eres inteligente y porque sigues nuestro canal. Por eso, si no lo estás siguiendo, de una vez, dale ahí al me gusta, dale a la campanita para que no te pierdas nada del contenido. Vamos a cambiarle el método de costeo a ese producto. Aquí en Auricular Gamer, categoría de productos y de Peps lo vamos a mover a promedio. Nuevamente, Odum nos alerta, ya sabemos que igual nos deja avanzar. ¿Qué creen que ha hecho Odum? Lo mismo, en esencia. Vamos a valorización de inventario, ha retirado la totalidad de lo que manteníamos en stock al valor de ese momento y ha ingresado por la misma cantidad, pero, como borró mi cuenta nueva, Odum entiende que esta es la primera entrada, pero bajo el método de promedio. Y a partir de ahí, ya empieza a promediar lo que viene. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 3.800, entre 19 unidades, mi coste unitario actual es de 200. Si yo compro a otro coste, ¿qué va a ser Odum a partir de ahora? Promediarlo. Veámoslo. Voy a comprar ahora a 100. Si hace un rato compré a 200, ahora voy a comprar a 100. El mismo producto de auricular. ¿Cuántas? 10 unidades a un costo de 100 o un precio de compra de 100. Confirmo mi pedido y lo valido. Bien, si hemos hecho las cosas bien o si estamos razonando de la manera correcta, ¿qué es lo que ha debido hacer Odum? Aquí, cálculalo conmigo, ¿no? Para trabajar un poco la memoria, la mente. Entonces, teníamos 19 unidades, pero ahora están entrando 10 unidades. O sea, teníamos 19 por 200 y si 9 unidades a un valor de 3.800. Pero están entrando 10 unidades más a un valor de 100. Es decir, está entrando 1.000, un valor, ¿no? 10 unidades a un valor total de 1.000. Total, entonces, ¿cuánto tengo en mi inventario? 4.800. Entre 29 unidades que tengo, las 19 que tenía más las 10 de ahora, tengo un coste promedio de 165 con 52, ¿no? ¿Dónde puedo verificar ese coste promedio que Odu calcula? Desde luego que en la ficha de la empleada. Aquí está el coste promedio que Odu calculó. Si yo me voy a ver mi valorización de inventario, ¿qué es lo que voy a ver? Ahí sí es el valor con el que se está reconociendo de manera inicial esos productos que están ingresando a mi almacén. Acá sí tendría que ser por 100, están ingresando 10 unidades a 100, pero esto se promedia con las 19 que tenía un valor de 200, lo que nos genera este coste unitario promedio de ciento y pico. Entonces, sea que cambie en cualquier dirección de PEPS a promedio de promedio de PEPS, la lógica es la misma. El coste actual de su ficha, digamos, que Odu mantiene registrado el coste unitario actual según el método de costeo que se venía manejando, ese coste se usa para empezar de nuevo, para empezar a foja cero, pero considerando que la cantidad actual que tenemos en stock ingresa con ese coste unitario, pero utilizando el nuevo método de coste. Vamos, que lo que hemos visto lo ilustra mejor que cualquier explicación. Para que tú también sigas dominando Odu, respondiendo esas preguntas que te haces en el uso avanzado que tienes de Odu o en el uso básico que tienes inclusive de Odu, es suscríbete al canal, comparte el contenido y si tienes internet, ahí nos vemos. ¡Gracias!